Llegaste a Gana Tu Día el podcast. Yo soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a Gana Tu Día el podcast, te vas a llevar un poco más de conocimiento sobre este movimiento de formación de hábitos, te vas a llevar estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día y te vas a llevar entrevistas con personas que diariamente hacen algo que aman y que viven su pasión. Este episodio especial se llama Acaba y Ponte al Día. Y si de casualidad tú eres una de esas personas que se está uniendo a nuestro canal que sigue creciendo toda la semana, pues este episodio es perfecto para que tengas un popurrí de las diferentes entrevistas que hemos hecho en los últimos meses. Entonces, en este episodio de hoy te vamos a traer una combinación de conocimiento en un espectro bien grande de diferentes filosofías, de diferentes especialidades. Así que esto es un gran episodio para comenzar. Y si tú llevas mucho tiempo con nosotros, sabes que este es el episodio perfecto para repasar todo lo que hemos hecho en estos últimos meses. Lo único que te pedimos a cambio es que si te gusta lo que estamos haciendo, compartas esto con alguien que se puede beneficiar, que nos des like en el canal de YouTube, te suscribas y le dejas la campanita para que todas las semanas te lleguen las notificaciones. Y si no estás escuchando en Apple, Spotify o en cualquier plataforma de audio, por favor regálanos 5 estrellas y así seguimos creciendo. Gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos han regalado su confianza. En este episodio de Acaba y Ponte el Día, primero, antes de decir a todas las personas que estuvieron, quiero darle las gracias a la gente de Huertas College. Esto cierra oficialmente nuestra era en el Huertas Life Studio. Así que gracias al doctor Isaac Esquilín y a todas las personas de Huertas por apoyarnos. Estamos en una nueva etapa. También queremos agradecer a mi amigo José Galíndez por la oportunidad de grabar en su estudio. Y nada, ¿qué tuvimos en estos últimos meses? Mira, tuvimos, hablamos de un baloncelista que es el primer puertorriqueño en los glows trotters, que fue Orlando Meléndez. Hablamos de boxeo con Alex Candelario. Tuvimos una entrevista bien emotiva con una sobreviviente de cáncer, estudiante de Gana tu Día y amiga personal que se llama Ruth. Hablamos con Vivian sobre la ansiedad y cómo es que todos nosotros tenemos ansiedad todos los días. Es cuestión de manejarla. Tuvimos una conversación hasta cierto punto un poquito controversial con Joshua Castro en algunos puntos y hablamos de inteligencia artificial y cómo probablemente tenemos que tener un poco de temor con ella. También hablamos de dinero, ¿verdad? Es algo que nos guste o no tenemos que tenerlo presente porque necesitamos de alguna forma tener conexión con el dinero para sobrevivir. Y hablamos de cómo poder multiplicar tu dinero con Víctor de Future Investments. También volví a tocar un tema bien importante que es el feminismo con Aliana. Es la segunda vez que vamos directamente a hablar no solo del feminismo, sino cómo es que nosotros tenemos que identificar nuestros comportamientos machistas. Hablamos con Giovanni Rodríguez, gran coach y mentor. Hablamos con Celi Marrero de cómo un libro, tú escribir tu propio libro, cómo te puede abrir la puerta para muchas cosas. Una entrevista que hace tiempo que quería hacer y por fin se dio. Primera entrevista internacional de Gana tu Día. Es que hablé con la doctora Mariel Bouquet en New Jersey. Una entrevista bien bonita y bien importante para mí. Porque Mariel es una persona que está simple y sencillamente empezando a rasgar lo que va a lograr en esta vida. Hablamos de mi nuevo tema favorito que es Cold Plunge con Helen de Humidity Athlete. Y también tenemos la historia de un chamaco de 16 años que cogió la ruta ganadora desde Suecia. Así que todo eso pasó en los últimos meses. Te voy a dejar ahora sin más preámbulo con Acaba y Ponte al Día. Lo que yo admiro de tu contenido y obviamente por eso estás aquí y lo hablábamos. Es que a mí me parece extremadamente inteligente la forma en que tú expones este deporte. Y creo que eres sumamente objetivo, lo cual es bien difícil hasta para los más grandes. Siempre uno como que se abandera. Yo te veo trazar una línea bastante fina. Me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Tienes alguno que tú dices, mira, este es el mejor? Mira, en términos, y por eso te digo que tengo muchos boxeadores favoritos por distintas cosas. Si tú me preguntas quién para mí tiene el mejor resumen, tengo que decir Tito Trinidad. A pesar de que Cotto fue campeón en cuatro divisiones y Tito en tres, yo entiendo que Tito tuvo más éxito contra la élite de su época. Cotto, lógicamente, tuvo derrota y cuando tú ves los nombres, o sea, estamos hablando Canelo Álvarez, Austin Trout, Austin Trout quizás es el menos, Austin Trout y Sadamali pueden ser los dos menos populares, pero él no perdió, como te explico, él perdió con la élite también. Pero yo siento que Tito fue más dominante en sus divisiones. Yo me tengo que ir con Tito, a pesar de que el estilo de boxeo me gusta más el de Cotto, pero el mejor tiene que ser Tito. Fíjate, yo fui bien freak de Tito y creo que con el tiempo aprendí a admirar mucho a Miguel y tengo una opinión bastante similar a la tuya, aunque si alguien me dice que yo no soy historiador de boxeo y yo tal vez no he visto a Benítez ni a Wilfredo Gómez lo suficiente como para forjar una opinión totalmente objetiva, pero si alguien me dice que Cotto es el mejor que nosotros hemos tenido, yo no lo voy a debatir. Yo creo que tiene los laureles. Tiene los números, como tú bien dices, para entrar en la conversación. Otra forma de ver esta conversación es si ese peleador del que estamos hablando fue el cuco de su época. Por ejemplo, Wilfredo Benítez fue durísimo, pero estuvo en una época de tipos durísimos también. Entonces Cotto fue buenísimo, con tipos buenísimos. Estamos hablando de la crema de la crema. Entonces Tito, en una época de muchos caballos, logró ser el cuco por un tiempo. Logró ser el tipo temido. Entonces eso es una otra métrica que podemos utilizar para verlo. Y por eso yo digo que, aunque incluso mucha gente mete en la conversación a Wilfredo Gómez, y muchos consideran a Wilfredo Gómez el mejor 122 de la historia, la realidad es que yo tengo que decir que cuando tú miras los nombres y los resultados, me sigo quedando con Tito. Ok. A ver, si alguien que tenga una conversación en algún momento, ya tengo lo que voy a sacar. Y yo me quedé ahí, y yo iba así callado, y yo me decía, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo decía, no, estoy bien. Es que yo crecí en Puerto Rico. Siempre lo sé, tengo videos todavía en mi casa, que mi mamá se volvió a loca, porque yo me pasaba viendo los videos de él. Y me decía, yeah, I golfo en Puerto Rico all the time. Y mi esposa era puertorriqueña en ese tiempo. Sí, yo tengo una vía allá. Sí, entonces pues yo, ah, pues este es de los míos. Y ahí pues como que me calmo un poco. Pero tú entras, y él le invitó. Allí él le invitó. Estaba allí Regineer. Estaba allí Eric Montes. Estaba Rashid Wallace. Estaba Jay Stachas. Vince estaba todavía que era para ir para NBA. And from Jameson, que era Proof of the Year, estaba allí. Allí estaba Hebert Davis, que es el coach ahora que jugó NBA por 10 años. James Warty vino también, se puso los tenis y todavía estaba el día. O sea, estamos hablando de que yo estoy en un juego de estrellas. Y los que estaban allí, muchos de ellos, están en la lista de los mejores 75 jugadores de NBA. Y los nombres que dijiste, hay top 10. Charles Barkley también estuvo allí, que eran bimpanas en ese tiempo. Sí, claro. O sea, y tú estás allí, pues te echas regerete de superestrella. Y te tratan como si tú fueras amigo de ellos de toda la vida. De que el respeto de esa manera. Yo dije, ok, yo estoy donde yo tengo que estar. A mí me importa todo lo que esté pasando. Que si no estoy jugando, que si no lo demás, que si te entraño a mi casa. No, no, no. Aquí es donde tengo que estar. Porque sea lo que sea, siempre va a tener un outcome positivo. Si me quedaba siendo envuelto con ese tipo de gente. Y las mentalidades eran una cosa ridícula. Te tengo una. Tengo una bien buena de ese día. Un palazo, un palazo. De ese día. Tú sabes que cuando llegué a Revolu de A1. Ajá. Todo el mundo quería ir. El driver, el driver, el crossover, el driver. Ir como 10 veces para tirar un canal. Pues yo estoy practicando eso. Una de las cosas que querían es que yo me dejara mejorar mi manejo. Pero eso es de la manera correcta. Yo veo unos chamaquitos jóvenes, como tú decías. Aunque están en universidad, pues tienen ese flow. Tiene Jordan y me dice. John Fela, John Fela. Me dice. ¿Te gusta Bruce Lee? Bueno, no de eso. Pues todo el mundo le gustaba a Bruce Lee. Sí, a mí me fascina a Bruce Lee. Sí, me fascina a Bruce Lee. Y me dice. ¿Bruce Lee cuándo entrena? ¿Entrena para tumbar al tipo con 20 puños o con un puño? Y se vira. Y se va caminando. Luego que falta a veces la musiquita de. Como que de Jedi Master. Es una cosa ridícula. Y era. Y se iba así. Se va caminando. Y yo. Dios hablando. Black Jesus. Black Jesus me está hablando. En el momento en que te encuentran. Quien te lee ese diagnóstico. Es el lugar donde te hiciste la mamografía. El radiólogo. Y ella rápido agarra el celular. Y llama al cirujano. Y yo escucho. Ella tiene el volumen alto. Y yo escucho cuando ella le da el detalle. Y él le dice. ¿Qué? Dile que venga para acá. O sea. Tú escuchas eso. Y tú dices. No es tan solo que tengo cáncer. Es que yo estoy tarde. Eso fue lo primero que yo pensé. Y. Y es una avalancha. Tsunami. Terremoto. Tornado de emociones. Porque a todas estas. El cáncer a ti no te duele. Tú dices. Pero es que yo estoy bien. No es como cuando a ti te da COVID. Te sientes mal. Y tu cerebro te dice. Estás enfermo. Te sientes mal. Con el cáncer. Yo decía. Es que yo me siento bien. Esto no puede ser. Esto es pura opinión. No soy un profesional de la salud. Esto no es consejo de salud mental. Esta es la opinión de Carlos Figueroa. Yo pienso. Basado en lo que he estudiado. Lo que he visto. Lo que he aprendido. Que hay personas que han padecido de depresión. Que no necesariamente quieren salir de ahí. Ciertamente. Ciertamente. Que es. Yo le llamo esto. Esto tiene un nombre científico. Que ahora mismo se me escapó de la mente. Pero yo le llamo el que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Nosotros vivimos en ese mundo donde. Aunque estemos jodidos. Preferimos estar así. Por miedo a no probar algo distinto. Esto es lo que conozco. Este es mi confort. Y yo me voy a quedar en mi confort. Aunque sea lo más malo del mundo. Porque como lo que hay al otro lado yo no lo conozco. No lo quiero probar. O muchas veces. Dentro de todas las situaciones que tú puedas tener en tu vida. Lo has intentado en otras ocasiones. Y nada te ha funcionado. Y tener otra vez esa esperanza de decir. Pues si lo intento. Ya yo me siento que no hay nada garantizado. Que me vaya a sacar de aquí. Pues yo prefiero manejar lo que tengo aquí. Quedarme en mi confort. Que querer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tú? Yo lo digo en tono de. Porque obviamente yo me dedico a tratar de ayudar. ¿Verdad? Eso es lo que. No quiero suponerme que la capa es supermaninada por el estilo. Ni ser el de la película. Es que es algo que yo intento hacer. De mi movimiento. De mi coaching. De personas que son conocidos. Amistades o familias. A quienes me gustaría ¿verdad? Que puedan ver lo que yo veo. ¿Cómo tú? Qué interesante que digas eso. Porque nosotros los seres humanos. Tenemos por alguna razón. Una tendencia de querer controlar la vida de los demás. Y a veces tú dices. Mamitas y papitos. Si tus chicos están enfermos. Y no quieres hacer largas filas en el pediatra. Búscame en Instagram. Como Doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Hace varios días. Yo le pregunté a mi esposa. Que si ella sabía lo que era chat GPT. Y me dijo que no. Y para mí fue sorpresivo. Yo le dije como que. Le expliqué lo que yo entendía que era chat GPT. Tampoco me creo un experto. Pero yo creo que no es una locura pensar. Que la mayoría de las personas todavía no tienen idea. De lo que viene en esta nueva ola de inteligencia. Perdón. Artificial. Artificial. ¿Cómo tú le explicarías lo que es chat GPT a tu hija? A la persona que no sabe nada. Que no sabe lo que es inteligencia artificial. Dijiste que tu esposa no sabe lo que es chat GPT. Y lo más miedo que a mí me da. Es que las personas que crearon chat GPT. No saben muy bien qué es chat GPT. Eso mucha gente no lo sabe. Viste baby. No estás tan mal baby. Los creadores de inteligencia artificial. No te pueden decir a ciencia cierta. O cuantitativamente. Cómo funciona la inteligencia artificial. Pero tenemos una idea bastante robusta. Lo que pasa es que. Ese es el miedo. Por eso es que Elon Musk. Y Steve Wozniak. Matt Stegmark. Un montón de figuras importantes. Dentro de la industria de inteligencia artificial. Firmaron una carta para. Darle una pausa a esto. Pero podemos irnos más deep en eso. Inteligencia artificial. Como si tú lo vas a describir. En una oración simple. Nuestra. Nuestra attempt. De simular. Lo que nosotros conocemos como inteligencia. Inteligencia basada. En lo que son los humanos. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre trading versus long term? Porque para algunas personas. El long term. Porque eventualmente tú quieres. Porque. Para que no ambiente. Pero. Por eso es que hay diferentes. Siempre hay exit points. ¿Verdad? Siempre. Por ejemplo. Cuando tú haces una compañía. El exit point de. Más. Extraordinario de cualquier compañía. Es hacer un IPO. Ese es el exit strategy. ¿Verdad? Pero. Tú sentarte. ¿Verdad? Y solamente evaluar. En el término que tú vas a hacer. Dinero. Y no evaluar. Otras cosas. De cierta manera u otra. Tú análisis mediocres. Es como. Por ejemplo. Ver solamente un lado. Y no ver ambos lados. ¿Verdad? Yo creo que. Definitivamente. Tú puedes invertir a 10 años. Tú puedes. Y tú. Tú estás invirtiendo. Cuando al final y al cabo. La analogía es la siguiente. Tú plantas una semilla. Y la ves. Y la ves germinar. ¿Verdad? Y después puedes disfrutar los frutos de eso. Frutos. Por ejemplo. En las inversiones. Pueden ser los dividendos. Yo invierto en un negocio. No para vender mis acciones. Es para cuando la compañía haga dinero. Me pague dividendos. Esa es mi estrategia. Esa es tu estrategia. Yo compro real estate. No para vender real estate. Es para que generes renta. Ahora. Que tú puedes obtener apreciación. Más puedes tener el cash flow. Eso es la bomba explosiva. ¿Verdad? Porque después puedes buscarle un exit strategy. Pero al final y al cabo. Yo creo que eso es término. Y ahí mucha gente. Pues no. No lo entiende. Te digo. Muchas de las cosas que ya yo sé. Y que voy conociendo. Es porque ya yo me rodeo con gente. Que hace mucho dinero. Pero que jamás tú. Que es aberrante. Y la mentalidad que tienen. Es como. Hay veces que yo digo. Mano. Yo en este salón me siento bruto. Pero I'm comfortable. Sintiéndome bruto. ¿Me entiendes? Pues son esos conceptos. Que la gente lo otorga de cierta manera. Y esta gente lo otorga de otras maneras. ¿Verdad? Este. Y ahí es que está el mayor truco de todo. Y. 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 Y cuando tú vas a hacer trading. Tú vas. Tú vas. A analizar. Unos aspectos específicos. Cuando tú vas a invertir. Tú vas a invertir. Porque vas a analizar. Otras cosas en específico. Si para ti. Tú estás utilizando. Una estrategia. De que yo quiero comprar en esta cantidad. Para yo buscarme 3 millones de dólares. Tú estás tradeando. ¿Qué sería desde tu perspectiva el punto óptimo de las leyes abortivas en Puerto Rico? Bueno. Creo que el estado de derecho actual ya garantiza esos derechos. O sea. Creo que para mí. Lo que está ocurriendo ahora es un intento de ir en retroceso. Y de confundir. Complicar y tergiversar el estado de derecho actual en Puerto Rico. Aún con la revocación de Roe v. Wade en Estados Unidos. Nuestro estado de derecho no ha cambiado. Abortar en Puerto Rico es completamente legal. Lo que no es completamente certero para las personas estantes. O personas que están buscando algún tipo de información sobre salud sexual y reproductiva. Es que no es un campo ni un espacio que es accesible para todas las personas. Los abortos en Puerto Rico cuestan bastante dinero. Están mayormente las clínicas concentradas en el área metropolitana. Y las personas que están en situaciones vulnerables. Que quieren no necesariamente tener un aborto. O tal vez simplemente obtener información sobre planificación familiar. Sobre salud sexual integral. No tienen un buen acceso a esto. Entonces yo creo que. Ahora mismo la senadora Jan Rodríguez Bebe. Acaba de presentar un proyecto queriendo pedir consentimiento. A las menores de edad que estén buscando un aborto. Cuando sabemos que en Puerto Rico vemos a cada rato de las que salen noticias de menores de edad que son violadas por precisamente las personas que están a su cargo. Entonces estamos poniendo en riesgo y estamos abriendo puertas que realmente lo que hacen es violentar aún más a las personas que ya están en situaciones vulnerables. Y que ese es un espectro. Hay otro lado del asunto que la mayoría de las mujeres que tienen terminaciones de embarazo en Puerto Rico ya tienen hijos. Entonces esta premisa de que las mujeres que terminan un embarazo o toman una decisión tan difícil como tener un aborto. Odian a los niños es una manera bien violenta de tergiversar información y de querer empujar una narrativa de que somos estas personas terribles que no tenemos corazón. Cuando al final del día la decisión de traer a alguien al mundo y tú que eres padre y lo debes saber es algo para toda la vida. Imagínase si es difícil cuando uno lo decide y lo quiere no quererlo y ser obligado a pasar por ese proceso. Así que para mí en cuestión de las leyes y el estado de derecho actual debería mantenerse todo lo que está. Pero debería también reconocerse las diferencias de clases, de acceso económico. En Puerto Rico no hay transportación pública, tú tienes que conseguir carro y dinero. Así que tampoco es que en Puerto Rico esté este free for all abortista que quieren hacer creer algunas senadoras fundamentalistas. Sino que necesitamos más accesibilidad y más derechos para las personas que quieran acudir a estos servicios. Ya sea para terminar un embarazo, para recibir anticonceptivos o para simplemente recibir información. Sabes que nosotros nos unimos los seres humanos más que la felicidad a la tristeza. Cuando un colectivo comparte la misma tristeza en la unión que se provoca es muy distinta que la felicidad. Porque la felicidad es pasajera. Pero la tristeza te enseña tantas cosas y cuando un colectivo, cuando se muere un artista, se murió Celia Cruz, cuando se muere el colectivo se une porque es tan triste. Entonces, ¿qué te quiero decir con él? Que cuando tú compartes tu tristeza, la gente no se sienten solos, no se sienten, se sienten que, hablo, hay alguien pasando por lo mismo que yo. Hablo, espérate, ¿cómo esta persona lo está manejando? Hablo, espérate, déjame darle un consejo que me puedo aplicar a mí mismo porque yo estoy igual o peor. Yo hice un video, mano, que yo estaba, llevo un rato llorando y yo dije, ok, cálmate, 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 no te vas a grabar con una pataleta. Pero yo decía, yo tengo que decir algo, porque si yo no aprovecho esto que yo estoy sintiendo y lo pongo a la disposición de otra persona que lo puede estar pasando, pues entonces ni valió la pena. Y me calmé, respiré profundo, me sequé las lágrimas. Ok, tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender, traguegando, me vino el taco, tienes que aprender a soltar, mi brother. Y en Instagram se fue súper viral, pero en TikTok ningún video de los míos había llegado tan lejos como ese. Ya no hay forma de que yo pueda controlar los comentarios, pero cuando, yo ni los miro, pero cuando estaba al garete, me ponía a leer los comentarios y gente contestando a la gente, era una sesión de terapia esos comentarios y tú lloras leyendo los comentarios, porque tú ves como la gente dice, mira, yo estoy pasando por esto, y viene otra persona y le comenta, yo pasé por esto, intenta esto, y viene el otro y le comenta. Y tú ves todo, como toda la tristeza une a todo un grupo de personas que han pasado por lo mismo, se ayudan entre sí. Yo pienso que eso es bien bonito. Si tú eres una persona como yo, que da talleres, da conferencias, que no lo des de gratis, que tú tienes un valor y que tienes que darte tú mismo ese valor, ¿verdad? Y yo puedo reconocer que ahora, ¿verdad? Ya yo estoy en esa etapa, ya pasé la etapa de gratis, pero no fue fácil. Entonces, ¿cómo se comienza? ¿Cómo tú determinas que tú tienes algo lo suficientemente importante como para cobrar por ello? Ok. Bueno, mira, para primero poner un poquito, ¿verdad? Para que la gente conozca el tipo de trabajo que yo hago. Yo, como decía en el mismo post, he estado y estoy en ambos lados. Yo soy productora de espectáculos públicos, ¿verdad? Y eventos, y estoy en la parte de contratación y de buscar mis recursos, mis speakers para mis eventos, pero también tengo la agencia mía que es de manejo, la cual tengo mis clientes, que cuando los invitan, soy la que estoy cuidándolos, pendiente a los requisitos de ellos, a establecer ese valor que tiene cada uno de ellos cuando hacen una invitación. Se sabe que en un momento dado de nuestras vidas, todos, como yo digo, molemos vidrio, ¿verdad? Porque estamos dándonos a conocer, estamos en una etapa de crecimiento, estamos en una etapa que no nos podemos creer, digo, nunca nos podemos creer la gran cosa, pero lo que te quiero decir es que no nos podemos creer tampoco que estamos en un nivel más allá si todavía estamos arrancando en conocernos, pero dentro de cada etapa debemos tener siempre esa seguridad en nosotros mismos en que porque estemos empezando o porque estemos a mitad o porque ya estamos acá, no vamos a tomarnos como muy poco el valor que tenemos cuando alguien nos invita para un evento, para tener una compañía. Entonces, ¿qué yo exhorto a la gente? Pues mira, ten tu propuesta, ten algo sencillo, no tiene que ser nada muy rebuscado, pero algo que te dé a conocer que tú eres una persona profesional. ¿Es correcto decir que todo el mundo tiene algún tipo de trauma generacional? ¿Sabes qué? Hay muchas personas que me están preguntando una pregunta casi así, que si todos estamos traumados, que si todos tenemos trauma generacional y lo que entendemos es que hay mucha gente que tienen algún trauma y las estatísticas son un poco variadas, pero dicen que dentro de una vida entera de una persona, si consideramos todas las personas del mundo, ya cuando viven hasta su última edad, podemos decir que del 60 al 80 por ciento tienen algún trauma, ¿verdad? Entonces, consideremos eso. Ahora agreguémoslo con una pandemia, cual todo el mundo sufrió y había gente que estaban en un hogar con muchas generaciones, ¿verdad? Y estaba el abuelito, también estaba mamá y papá, ¿verdad? Y tenemos que considerar, ok, ahí va otro trauma. Y el trauma fluyó por un hogar donde había varias personas, ¿verdad? Y ahora todas esas personas van a crecer ya con ese trauma marcado, si es que sufrieron la pandemia de una forma traumática, porque hay algunas personas que estaban diciendo, ah, ya, se terminó la pandemia, vamos para el trabajo, vamos para la playa y ya, ¿verdad? Pero si no, entonces tenemos ese trauma ya marcado. Y ahí, ¿verdad? Seguimos y seguimos y seguimos y tenemos que considerar que también hay mucha gente que son bien fuerte y que pueden superar las cosas en una forma que a lo mejor yo no, yo soy bien sensitiva. Entonces, yo conozco mis emociones y que para mí las emociones como yo las llamo como emociones grandes, ¿verdad? Yo río grande, yo lloro grande, todo es grande, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que como mi corazoncito es bien tierno, que a lo mejor las cosas me dan un poquito más duro. Y entonces, para mí, yo tengo que considerar los, yo tengo que considerar los traumas que ya yo he sufrido y también los traumas que a lo mejor para la próxima generación pudieran estar ahí, ¿verdad? Empezar por lo más básico y es que a la gente le encanta entrenar. Pero muchas veces se le da bien poco énfasis a lo que es el recovery, ¿verdad? A recuperarte. Voy a usarme a mí mismo de ejemplo. Yo soy uno que me encanta entrenar, ¿verdad? Y sé, tengo discos herniados, sé que tengo que dedicarle tiempo a estirar. Y mano, lo ignoro. O lo pospongo y a veces ese posponer se convierte en obviamente no hacerlo. ¿Cuán importante es que nosotros le dedicamos tiempo a ese recovery en general cuando hacemos ejercicio? Muy buena pregunta. Y las realidades, todo depende de cuáles son tus metas. Si tus metas es hacer ejercicios por una semana, el recovery entonces no tiene que ser gran parte de tu vida. Si tú quieres ser una persona funcional, esto no significa no tener dolor por el resto de tu vida. Si tú quieres hacer las cosas que te gustan, que puedes ser ir al gym, puedes ser ir a sentarte en un restaurante que tenga un banco de madera, a una película de cuatro o cinco horas, a un avión donde tienes que estar sentado porque al salir de Puerto Rico dos horas y media llegas a Miami, pero todas las demás partes del mundo tienes que hacer escala. El recovery te va a ayudar a poder hacer las cosas que te gustan en la vida. Ya sea dormir en una cama dura, en un sofá suave, con una almohada alta, una almohada bajita. El recovery, esa mentalidad es que yo tengo que hacer para poder continuar haciendo las cosas que me gustan. Es que no tienes que ser un weekend warrior. Tu recovery puede ser, quiero bailar en tacos los fines de semana. Y la semana, ¿qué yo tengo que hacer para poder usar esos tacos que me gustan? Que si no, los pies acaban desbaratados, acabo de mal humor. Y por la mañana, cuando mis hijos o mi esposo o mi pareja me dice buenos días, ya yo estoy así trinca. O sea que el recovery cubre muchas facetas, muchas personas. Definitivo. Y a veces la gente tiene la falacia de que cuando hago ejercicio, mientras más trinco yo esté o mientras más me duela después de hacer ejercicio, es que mejor entrené. Y yo entiendo que eso es algo que es totalmente erróneo. Debe haber algún tipo de desgarramiento, micro desgarramiento muscular para uno crecer, pero no tiene que ser algo agudo para que haga efecto. Totalmente. Y vuelvo, establecer metas en todo en tu vida es esencial. Porque si tú no tienes un norte o una estrella, y esto no solamente es en el ejercicio, ese norte de tu estrella tiene que estar bien alineado y bien definido para tú poder encaminarte a eso. Y podemos utilizar muchos ejemplos, y voy a dejar que tú me lleves para aclarar las dudas que hay al público, que tú quieres llegarle, pero esa estrella, ese norte, tiene que estar bien definido. Así que podemos utilizar ejemplos que tú me pongas, ¿verdad? Pero establecer la meta, porque recovery para muchos puede significar que yo voy a someterme a este estiramiento, a los cold plunges, a un masaje una vez al mes, porque yo no quiero tener dolor. Les tengo la mala noticia que tú puedes hacer todas esas cosas y tener dolor. Porque el dolor no significa que tu recovery fue malo. Tu dolor puede significar un montón de cosas. Yo he tenido el honor de que tú hayas participado en uno de mis talleres, que es la ruta ganadora, que de hecho es mi taller, yo creo que es uno de los más completos y uno de mis favoritos por cómo es, ¿verdad? Es el, creamos un GPS para nuestra vida. Aprovecho para invitar a todo el mundo, si no has escuchado el GPS de tu vida, que es mi nuevo podcast, si quieres escucharlo y te voy a compartir las estrategias que yo utilizo para mí. En fin, a mí me sorprendió que tú tenías el interés, ¿verdad? Cuando yo me enteré que este chamaco, 16 años, está viviendo en Suecia, quiere participar de la ruta ganadora. ¿Qué es esto? ¿Cómo te ayudó? ¿Cuál impacto tú crees que tuvo el haber participado de la ruta ganadora en ti? Sí, lo más que me ayudó fue la planificación, o sea, y lo de la visión y lo de la planificación fue todo, como que lo de las tres tareas, buscar tres tareas al día que te sumen a esa visión tuya, eso fue lo más que a mí me impactó porque yo siento que todos los días estoy mejorando gracias a eso. Está acumulando victorias diariamente. Nosotros ahí tenemos la estrategia de cómo dividir tu semana de una forma de que tú puedas ejecutar, ¿verdad? Y acercarte a la visión, pero obviamente primero lo que hacemos es empezar con esa visión. ¿Y qué fue lo más que te gustó? ¿Fue eso? Fue eso, la planificación. Es como que yo tenía muchas metas y muchas todas y eso me ayudó a trabajar en ellas cada día, como que organizarme la agenda. Voy a decir un poco de contexto aquí para que la gente entienda, porque yo creo que esto no puede pasar por alto. Para toda esa gente que pone excusas, que tengan aquí un ejemplo de cómo es que uno elimina las excusas. José Miguel estaba en Suecia. La ruta ganadora se hace en un evento que yo hago usualmente martes en la noche, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Suecia tiene 5 horas de diferencia con Puerto Rico. En algún momento llegamos a tener 6 durante el año, yo creo. José Miguel tenía que levantarse a las 2 de la mañana, un poquito antes, a la 1, para sacarse a la lagaña y coger la ruta ganadora de 2 de la mañana a la hora de él, a 4 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Una hora y media, dos horas, para dormir un poquito más si podía, ¿verdad? Porque a veces esos trenes te vuelan los sesos. Y de ahí, entonces, prepararse para tener la rutina del día que nos acaba de mencionar que tenía. Ni un día llegó tarde, no faltó ni un día, hizo todo su trabajo, le sacó el jugo y está viendo los frutos de su esfuerzo. Creo que eso es una de las razones por las que estamos aquí, ¿verdad? Porque tú estás, no hay excusas. ¿Qué tú le dirías a las personas que tienen que darse la oportunidad de participar en algo como esto? Que si, como que si tienen muchas visiones y muchas, tienen sueños y no saben cómo, cómo llegar ahí, porque a veces dicen, ah, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo, este es el taller, como que te va a dar eso. Porque tú estás buscando ese. Vamos a crear el pin del GPS y nos vamos a llevar por ahí para abajo. Eso fue Acaba y Punto del Día. Ya tú sabes que tuvimos unas entrevistas espectaculares. Espero que ese resumen te haya ayudado a recordar alguna de las aprendizajes más importantes de esas conversaciones. Nuevamente te doy las gracias por estar aquí. Sin ti esto no haría ningún sentido. Así que gracias por apoyar este movimiento. Sabes que vamos a impactar la vida de 100.000 personas y vamos en camino a eso. Si te gustó, compártelo con alguien que tiene que unirse a nuestra comunidad de Gana Tu Día. Seguir impactando su vida a través de la formación de hábitos. Sabes que si tú quieres con una sesión de coaching conmigo, me puedes escribir a carlos aroba ganatudía.com o puedes ir al link a mi biografía de Instagram y ahí mismo puedes hacer agendar tu sesión. Y nada, pendientes porque ya pronto voy a estar dando detalles de mi primer libro. Finalmente estamos llegando a la etapa donde puedo hacer muchos anuncios. Así que bien pendientes y bien pendientes a mis otros podcasts, libros con prisa y el GPS de tu vida donde estoy compartiendo estrategias que han cambiado mi vida para que tú las intentes en tu vida. Nada, mi gente, espero que esto te haya gustado y si te gustó, espero verte la semana próxima. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellas porque eres tus hábitos. Realmente tomar acciones que te acercan a tu futuro yo. Para que cuando vayas a la cama todas las noches, para deciros yo, gané mi día. Un abrazo. Yeah.